El programa y del año, él es Jorge Altamira, es político, periodista y escritor, fundador del Partido Obrero, es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, ex candidato a Presidente de la Nación y es dirigente del Partido Obrero Tendencia. Muy buenos días, Jorge, muchísimas gracias, feliz año y muchísimas gracias por estar acá, por darnos su tiempo para compartir unas reflexiones con nosotros. Bueno, no, le agradezco mucho también a usted el interés por conocer nuestras opiniones y un saludo de comienzos de año para usted y toda la audiencia. Muchas gracias, yo soy, bueno, estoy acá con mi compañero y bueno, también, sí, claro está, queremos saber, queremos saber desde su mirada, desde su formación, desde su militancia en la izquierda, ¿cómo ve, cómo puede analizar este contexto que estamos atravesando, tanto nacional como mundialmente? Usted, bueno, son un partido internacionalista y bueno, a ver qué mirada tienen con respecto a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Mire, el escenario del mundo está dominado por la pandemia. Naturalmente, la pandemia no es solo un fenómeno virológico, no es solo un fenómeno de salud, porque se desarrolla en el marco de una situación social. Claro. Por ejemplo, acabo de leer que el dueño de los autos eléctricos en Estados Unidos, que se llama Elon Musk, que tenía una fortuna enorme, esa fortuna creció desproporcionadamente en el año que acaba de transcurrir. Sí, exacto. En medio de la pandemia, Elon Musk se encargó de conseguir no solo que su patrimonio de varias decenas de miles de millones de dólares crezcan, sino que lo hagan un porcentaje todavía mayor que en el pasado. Y nosotros sabemos que el conjunto de la humanidad, la mayoría de los trabajadores, de las personas, vieron hundir sus condiciones de vida. Entonces, un rasgo importante de esta pandemia es que no es cierto que afecta a la humanidad en un sentido abstracto. Hay una parte de la humanidad que ha conseguido en esta pandemia acrecentar su dominio, su patrimonio, sus riquezas. El ejemplo que le doy, les puedo dar el ejemplo de la Bolsa de Nueva York, les puedo dar el ejemplo acá de Argentina, donde se hizo una gestión económica de la pandemia, que consistió en darle tal cantidad de subsidios a los grupos empresariales que estos aprovecharon el exceso de monedas para especular contra el peso y a favor del dólar. Es decir, el capitalismo mostró su cara más brutal en medio de una conmoción de salud climática como pocas veces había visto la humanidad. Claro, claro. Sí, sí, eso nosotros en uno de los programas hablamos de eso, de los 15 multimillonarios que habían acrecentado su fortuna. ¿Por qué hay desde la prensa hegemónica esta idea de instalar eso de que, bueno, que la pandemia es un mal y toda la humanidad y nos atraviesa a todos? Si no, en realidad hay ciertos grupos económicos que han acrecentado enormemente sus fortunas, mientras que las grandes mayorías han quedado... Bueno, esto habla de cómo fue Hegemónica. Es decir, esto es muy importante, esta observación que usted hace, porque revela lo siguiente, cómo se hace, cómo un sistema, cómo una organización social gestiona sus problemas. Claro. Una organización social gestiona sus problemas. Y esa gestión del problema, cuando lo que se encuentra ahora amenazado es la vida, le plantea al conjunto de la humanidad la necesidad de superar este sistema social. Porque este sistema social, la fuerza de privatizaciones y destrucción de la salud pública, ha dejado completamente vulnerable ante esta pandemia y muchas otras cosas graves que ocurren en materia de salud, también ha dejado vulnerable a la población. Y el otro tema es que la misma pandemia es el fruto, no de la naturaleza tomada en abstracto, sino de las violaciones del medio ambiente, que en función de los intereses económicos, ejecutan petroleras, sojeros que deforestan millones de hectáreas, etc. Y que al romper el hábitat natural, bueno, generan ese tipo de fenómenos que luego se vuelcan contra la mayoría de la humanidad. Se olvidó de las mineras, ¿eh? Ah, bueno, no, no, no pretendía agotar a los oyentes con la enumeración de todos los que violan ese medio ambiente, porque si no solo estarían las mineras, sino que también están las industrias automotrices. No es solo un problema extractivo. Toda la estructura industrial es contaminante. Es más, hay un aspecto de la estructura industrial que se menciona poco, y no es casual que se la mencione poco, que es el nivel de contaminación ambiental que hay dentro de los lugares de trabajo. Dentro de los lugares de trabajo. Cuando usted va hacia Rosario, bueno, abandona Rosario y se acerca al departamento de San Lorenzo, usted se va a dar cuenta que se acerca a ese departamento porque cambia el olor del ambiente. Claro, claro. La gente que vive ahí está relativamente acostumbrada, pero cuando yo llego y les comento el contraste enorme que hay en la sensación del olfato, a ellos les llama relativamente la atención porque, claro, ya se acostumbraron. Entonces también ocurre eso. ¿Por qué se violenta todo este tipo de cosas? Porque el capitalismo busca la maximización del beneficio. Hay una forma de, no le llamaría quizás a lo mejor contaminación, pero cuando los ritmos de trabajo se hacen cada vez y cada vez más intensos, usted está agotando la capacidad del ser humano, y en definitiva todo lo que sea una violación de la capacidad de vida del ser humano, es una violación de la naturaleza, la peor de todas. Claro, y eso también, el tema de los recursos, de agotar los recursos, también hace que vengan también por los recursos nuestros de América Latina. En el principio del programa mencionábamos el tema de, seguramente usted también está al tanto de esto, de la denuncia que hizo el doctor Rachid, de que uno de los requerimientos del laboratorio Pfizer era tomar como garantía, que ellos no dan la vacuna como garantía nuestro petróleo, y realmente es muy preocupante, muy preocupante, y bueno, en un punto, eso también le iba a preguntar, ¿cómo ve el tema de las vacunas, el tema de los laboratorios? Sí, bueno, sobre eso va hasta una lectura de la prensa, de los diarios, de la información, sin una lectura equilibrada para darse cuenta que hay una guerra enorme por copar este mercado, porque este mercado no termina con el COVID, porque la misma vacuna todavía no sabemos cuál es el periodo de cobertura que tiene. Ya escuché a varias personas que saben, que dicen que el año que viene vamos a tener que vacunarnos de nuevo, este año dos veces, porque hay que vacunarse dos dosis, pero si la duración es de un año, el año que viene tenemos que volver a vacunarnos. Entonces este es un mercado fabuloso, y en este mercado fabuloso es que hay una lucha de intereses económicos muy aguda, usted lo ve con la difamación que recibe la vacuna rusa, pero también hay peleas entre norteamericanos y europeos, el mismo Bolsonaro se ha negado a que llegue la vacuna china a Brasil, y el estado de San Pablo, sin embargo, contrató varios millones de dosis de esa vacuna china. Esa es una pugna capitalista muy aguda, y lo que es más grave es que frente a una calamidad humanitaria, quiero decir, de esta proporción, las vacunas no sean declaradas bien públicas. Tal cual. Si fueran declaradas bien públicas y manejadas, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud, usted anularía todo esto, se anularía toda esta violencia en la distribución de las vacunas, retrasos, habría una producción planificada, y saldríamos más adelante, porque en definitiva, los laboratorios lo que hacen es apropiarse en forma privada de conocimientos que no son de ellos. Claro. Porque esos conocimientos se han desarrollado en un vasto ámbito, acá en Conicet ha desarrollado conocimientos importantes sobre vacunas. Lo que pasa es que el Conicet no produce, entonces viene una empresa privada y se apropia de esos conocimientos, y obtiene un lucro de lo que es un aporte de tipo universal. Por eso tendría que ser de bien público. Ahora, nadie aceptaría, quiero decir, los grandes monopolios económicos jamás aceptarían una cosa de ese tipo. Claro, hubo un pedido en la OMC por la India y Sudáfrica, y los países centrales lo negaron, ¿no? Exactamente, sí. Y esto mucho no se dice y no se entiende, y parece que la vacuna queda en medio de la grieta, ¿no? Al menos nuestro país parece como que están los... A ver, como que estoy a favor, estoy en contra, y por ahí estas cosas no se tratan lo suficiente, ¿no? Que hay un negocio por sobre la salud también. Bueno, porque la propia información es un negocio. Claro. Los canales de televisión son un negocio. Usted tiene canales en contra del gobierno que son tremendamente arbitrarios y parciales, y tiene los que son a favor del gobierno, que parecen una... Más que un canal, parecen una tribuna de agitación. Sí, sí, sí. Pero ellos mismos son un negocio y están explotando diferencias políticas existentes o presumidas para, ¿cómo le puedo decir? Para que se haga su propio negocio. Cuando digo diferencias presumidas, me refiero a lo siguiente. Grieta va, habrá mucha grieta, pero el acuerdo con el FMI está de acuerdo a todos. No somos los del bando macrista como los del bando oficial. Así que en el punto principal sobre el destino del país no hay diferencias. Claro. Y usted... A ver, hay una situación muy compleja, ¿no? El mundo está cambiando, ¿no? Se nos hablan de una nueva normalidad. ¿Cómo ve usted esto desde una óptica de lucha de clases, de la lucha de clases, del movimiento obrero organizado? ¿Esto puede ser un retroceso o al contrario? ¿Puede dar pie para una situación revolucionaria, de toma de conciencia? Bueno, usted plantea el gran interrogante. Claro. Quiero decirle, el interrogante que usted plantea, lo vamos a descubrir, su respuesta la vamos a descubrir en la realidad, en la práctica. O sea, porque lo que está ocurriendo para el movimiento obrero ahora es que sufre un flagelo fenomenal, pero al mismo tiempo se le plantean problemas que nunca tuvo antes de esta envergadura, que es la vida y el problema de la salud. Por ejemplo, el otro día hablé con una persona que vive en Europa y, bueno, estábamos hablando, supió que Europa está muy mal en este momento, etc., sobre este tema. Y en la conversación observé o reconocí que se deslizaban problemas de vivienda. Porque él me decía, esta persona me decía, bueno, yo vivo en un ambiente, tengo tanto espacio, no me hago problema. Y me comentaba de la gente que vive en tres o cuatro en un espacio muy reducido. Es decir, que el problema de la vivienda es mundial. Y en América Latina es el más grave de todos. Bueno, no se va a resolver el problema de la vivienda bajo el capitalismo. El capitalismo va a seguir construyendo edificios en torres. Porque eso da beneficios. Los planes de vivienda presupuestados por los estados, que ocurren en todo el mundo, son una fracción minimísima de lo que gasta el capital privado en el desarrollo inmobiliario. Por eso crece en las ciudades el precio del metro cuadrado. El precio del metro cuadrado es inabordable. Es impresionante. Y no hay ninguna política que restrinja ese proceso de especulación inmobiliaria. Usted piense que ahora, acá en la capital, quieren construir edificios en torres a la costanera, norte. Y hay audiencias públicas para bloquear ese proyecto de la RETA. Sí, sí, sí. Se anotaron 10.000 personas. Entonces acaba de haber una lucha muy aguda en que la comprensión de que lo que está en juego es el sistema social es importante. El problema es o la barbarie esta o el socialismo. Esa es la lucha política que hay que llevar adelante ahora y no considerar a la pandemia como un fenómeno puramente médico, como un fenómeno de salud en abstracto, sin vínculo con la organización social que gestiona todo este sistema. Fíjense, a raíz de la crisis sanitaria en Argentina, ya he visto en los diarios repetidas veces, la siguiente afirmación, la medicina privada maneja el 70% de la salud en Argentina. Cuando yo era chico, para nada era así. No, no, claro. Era salud privada nada más que médico del barrio, que en lugar de trabajar en un hospital, trabajaba en su consultorio. En su consultorio, claro. Pero todo era en los hospitales públicos. Entonces, la pregunta es lo siguiente. ¿Cuánto pagan las personas por hacerse atender en la salud privada? Primer punto. Segundo punto. La salud privada tiene una crisis fenomenal, como lo prueba el hecho de que tiene médicos en negro. Como lo prueba el hecho de que fijan 15 minutos para la atención de esos médicos. Está todo derrumbado. La privatización fracasó. Sí, sí, sí. Y la privatización de los Unidos, el país más privatizado del mundo, la pandemia lo arrasó. Un desastre. Y exactamente lo arrasó. Qué importante señalar esto, ¿no? Porque quizá caemos en el error de analizarlo como algo meramente sanitario. Bueno, esto ya ha pasado en otras oportunidades en la historia, pero esto también, cómo se gestiona. ¿Y qué opinión le merece el tratamiento de la pandemia en Argentina por el gobierno argentino? Y específicamente el tema laboral, ¿no? Porque se han dictado medidas en protección del empleo, el mantenimiento de la doble indemnización, la prohibición de despedir. ¿Eso lo ve positivo? Todo eso ha fracasado. Todo eso ha fracasado porque se lo hizo con una trampa. La trampa era, yo dicto una ley que prohíbe despedir. O esto, lo otro. Pero si el sindicato se pone de acuerdo con los patronales, en otro sistema lo puede hacer. Bueno, efectivamente la burocracia de los sindicatos se puso de acuerdo y hoy tenemos un millón y medio, dos millones de personas desocupadas, más que en 2019. No, aparte también el trabajo negro, ¿no? Un montón de gente que no está registrada. Brutal, es brutal. Monotributo. La situación laboral en Argentina es absolutamente brutal. La buena noticia es que gracias a una huelga de 21 días, mire, una huelga de 21 días en una pandemia, los sindicatos de esta zona que yo les dije, de San Lorenzo, aceiteros, portuarios, recibidores de grano, etcétera, lograron que el básico del convenio, lograron un básico del convenio de 90.000 pesos. Que ese es el costo de la canasta familiar. Ahora, ¿qué pasa? Ellos están en una buena posición para presionar, porque presionan a los capitales o las patronales exportadoras. ¿Me entiendo? Entonces, estaban en una buena posición. Pero ese es el rumbo que hay que seguir. Que nadie gane en la Argentina, menos de lo que cuesta una canasta familiar para una familia con dos chicos. La situación se ha deteriorado en forma brutal. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto. Cuando se dice, por ejemplo, que hemos logrado controlar de que no se deborden los hospitales. Eso es un error. No es cierto. ¿Qué quiero decir? Se atendían en terapia intensiva las personas que tuvieran contagio de COVID. Y las que tenían problemas de cáncer, y las que tenían este y lo demás, no, fueron, este, dejaron de ser atendidas para poder atender esto. Entonces, yo tengo un caso personal, una amiga mía, en el comienzo de la pandemia. Inclusive ella me pidió si yo podía ejercer algún tipo de influencia. Bueno, hice todo lo posible. Cuando por fin logramos que la unidad de terapia intensiva la atendiera ayer a la tarde. Y mi amiga se murió. No, sí, la verdad que... Entonces, claro, no murió de COVID. Murió de cáncer. Sí, no, de situación, la verdad. Pero un cáncer que si se hubiera operado... Claro, claro. Si se hubiera operado a tiempo, hubiera prevenido la muerte. Sí, no, situación lamentable. Sí, 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 seguramente. Todo lo que yo le dije a usted antes sobre la cuestión económica, usted no puede subsidiar a las patronales con el argumento de que mantienen el empleo, este y lo otro. Es mentira, no, ya le digo. La única razón... Mire, es tan evidente lo que le voy a contar ahora, de que la plata que se le dieron a las empresas fueron al dólar, que el Banco Central ahora está sancionando a quienes lo hubieran hecho. Es decir, sancionando no en el sentido de multas, sino de que a lo mejor le restringe un crédito, lo que fuere. Pero esto ahora ya es tarde. Ahora ya es tarde. Se llevaron cualquier cantidad de dinero especulando ahí con el dólar 140, 180, 190, llegó a 195. Entonces, quiero decir lo siguiente. ¿Cuál es el límite de todo gobierno? ¿No es cierto? Alberto Fernández es un hombre que yo conozco personalmente porque participamos de la misma comisión de la legislatura durante cuatro años. O sea, durante cuatro años, dos veces por semana, nos reuníamos en la comisión de legislación laboral. Imagínese usted una persona, además, después en el debate parlamentario general y otras cosas. Es decir, que prácticamente era como si trabajáramos en la misma empresa. Claro, claro. Sin inventarlo cercano. Entonces, con independencia de su trayectoria, de lo que dijo esta, de lo que dijo antes y todo lo demás, el límite que tienen todos ellos es que ellos gestionan una sociedad en función de las características de esa sociedad, en función de preservarla, en función de protegerla, no en función de destruir este sistema y trabajar por otro tipo de sistemas. Y bueno, el resultado es el que vemos. Una pobreza infinita, creciente, un enriquecimiento de unos pocos, inestabilidad económica, fuga de capitales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué piensa de Vicentín? Y le pido que préste un segundito de atención a esto. La financiación de la pandemia fue carísima. Le digo rápidamente por qué. Carísima, carísima. Le digo, para que usted vea lo que es una gestión capitalista. El gobierno, supongamos, le da un subsidio a alguien. A usted. Bueno, usted usa ese subsidio y paga deudas, compra material, etcétera, etcétera. Circula el dinero. Como el gobierno emitió dinero para darle a usted, para que haga lo que usted, haga lo que acabamos de ver, el Banco Central lo absorbe. ¿No es cierto? Agarra, pone un título en el mercado, por tanto dinero, por tanto, y retira al circulante. Para eso paga una tasa de interés del 40%. Entonces, el subsidio a usted le costó al país un 40%. Claro. ¿Me entiende? Sí, sí, sí. Bueno, si fuera una persona necesitada y todo lo demás, no hay costo que, no hay problema con el costo. Ahora, si usted está financiando toda una clase capitalista con AT&T, ¿quién se lo da? Claro. ¿Y usted tiene que pagar el 40%? ¿Quién diablos paga ese 40%? Lo paguen los trabajadores. Claro, terminan saliendo los trabajadores. Y usted está beneficiando ese 40% el que compró el título de deuda del Banco Central. Entonces, usted va a ver una característica que la Argentina cayó mucho, como todos los países, por la pandemia, pero fíjese en la información, todas las industrias que hay en la automotriz, metalúrgica, lo que usted quiera, menos una, ¿cuál? El sector financiero. Claro, siguen ganando. Creció. Porque tenía más actividad que nadie. A fuerza de todos estos mecanismos. Es como un tema del modelo que no cambia, es un modelo que nos movemos siempre más o menos, un poco más de pobre, un poco menos, pero... Yendo a la pregunta original suya, las luchas que se van a presentar en el curso del año son inevitables. Hay que recuperar lo perdido. A esas luchas inevitables, organizarlas, darle una perspectiva, también hay que darle un sentido histórico. Esta pandemia reveló que hay un sistema social que no va, ni siquiera con la vacuna. Claro. Porque una empresa habrá logrado producir una vacuna y inmediatamente se desató una guerra capitalista. Por ejemplo, Canadá ya adquirió por contrato vacunas por cinco veces su población. Sí, lo que hablamos al principio. Sí, sí, eso no... Acaparó vacuna, que es una lucha brutal. Sí, mientras que los países pobres tendrían una, cada diez personas una recibiría la vacuna. ¿Se da cuenta? Mi compañero Carlos Ventosa le estaba preguntando qué opinión tiene sobre Vicentín. Ah, no, es un caso... Es una vergüenza nacional. Es una vergüenza nacional especialmente para los que hicieron los banderazos. Porque este... El grupo Vicentín se mandó un defalco de la gran siente, le robó a todo el mundo y encima todavía de luego dijo cuidado en tocarme la propiedad privada. Cuando yo digo que robo de Falcó quiere decir que afectó a la propiedad privada de un montón de gente, de los depositantes del Banco Nación porque el Banco Nación le prestó, ¿no es cierto? Entonces defendía la propiedad privada de Vicentín violentando la propiedad privada de otros capitalistas, a los cuales no voy a defender porque son capitalistas y sabrán defenderse solos, de los trabajadores a los cuales aumentan los salarios. Es uno de los procesos de evasión fiscal, de capital, de fuga de dinero fenomenal. Yo creo que si este fuera un país con un mínimo de reglas, los responsables de esto tienen de 10 a 15 años de cárcel clavados. Sí, la verdad que sí, estuvimos tratando con el economista Horacio Robeli, estuvimos hablando de esto, de Vicentín, sobre el documental y sobre la verdad lo terrible esto porque sí, es lo que no falta. El gobierno dice vamos a nacionalizar, lo presiona para que no lo haga y no desarrolla ninguna movilización contradictoria a esa expresión. Nos llama a los trabajadores, apoyen, hagamos esto, va, 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 movilicemos, no, nos batamos este latrocinio. Es como que en este y en otros temas también, como bueno, el Poder Judicial no nos permite, como que si nosotros queremos hacer esto pero no, hasta acá llegamos por el Poder Judicial, ¿no? No, no, eso es un pretexto, yo le estoy hablando de una movilización. Claro, claro. Yo le estoy hablando de una movilización. Mire, yo le conté en estos días a mi hijo un caso que nadie se dio cuenta a pesar de que el fenómeno fue muy famoso. en un momento determinado en la población de Cutralcó y Plaza Wincol cortó totalmente las rutas en la década del 90. Claro. Totalmente las rutas. Entonces, pero totalmente todo el pueblo como en esto de López de Vega, ¿no es cierto? Y trajeron una jueza de Neuquén porque la gendarmería para reprimir quería una orden judicial. Entonces, la jueza llega y cuando llega y ve todo el pueblo en la ruta se declara incompetente. ¿Y sabe qué razón da para declararse incompetente? No, esto es una rebelión y cuando hay una rebelión la justicia no tiene nada que hacer porque quiere decir que el pueblo retomó el poder soberano que delega cuando votan sus representantes. Este fallo de esta jueza es revolucionario. Nadie se dio cuenta de este fallo. No, no fue un fallo. Fue una declaración de incompetencia. A mí me rompió la cabeza en su momento. Ahí fue cuando se inició el movimiento piquetero, el movimiento piquetero fue así. Claro. Entonces, fíjese todas las cosas que se consiguieron. Y después otra cosa más cuando un juez dice tal cosa o tal otra afectando a algún monopolio capitalista. El monopolio capitalista empezó a hacer un trabajo de zapa y se terminó. Mire, Menem es el responsable de las explosiones del río tercero y de la muerte de muchas personas. El hombre se va a morir sin haber ido a la cárcel. Claro, es verdad. Impune. Así que el Poder Judicial es un cuento. Para los pobres podrá ser muy duro, pero para los que no son pobres no ocurre lo mismo. Sí, además parece eso, Como decir, bueno, pero el Poder Judicial es bueno, ¿no? Pero si no se está la reforma de los judíos, es bueno, pero es como parece que todo se termina justificando. Es casi da la impresión de que uno llama al juez y le dice la jefa ya me encontra. Y parece que estamos encerrados en algo que no, a mí me da esa sensación a veces, y uno quiere que las cosas salgan bien y todo, pero parece que estás enredado como en una especie de laberinto. Ustedes como izquierda desde su partido político, el partido Obrero Tendencia, ya el año que viene es el año que viene, el año este, este año es un año electoral, ¿ustedes qué plataforma tienen, se presentarán elecciones, ¿qué alternativa tiene la izquierda para dar respuesta a todas estas cuestiones que nosotros estamos tratando? Mire, yo creo que tenemos que evitar, es decir, en primer lugar es muy justo, yo coincido con usted, el tema de que están sus representantes. Este fallo de esta jueza es revolucionario. Nadie se dio cuenta de este fallo, no, no fue un fallo, fue una declaración de incompetencia, a mí me rompió la cabeza en su momento. Ahí fue cuando se inició el movimiento piquetero, el movimiento piquetero fue así. Claro, entonces fíjese todas las cosas que se consiguieron, y después otra cosa más, cuando un juez dice tal cosa o tal otra, afectando a algún monopolio capitalista, el monopolio capitalista empieza a hacer un trabajo desapa y se terminó. Mire, Menem es el responsable de las explosiones del río tercero y de la muerte de muchas personas. El hombre se va a morir sin haber ido a la cárcel. Claro, es verdad, impune. Así que el poder judicial es un cuento. Para los pobres puede ser muy duro, pero para los que no son pobres no ocurre lo mismo. Sí, además parece eso, ¿no? Como decir, bueno, pero el poder judicial es bueno, pero si no se está la reforma de los judíos, es bueno, pero parece que todo se termina justificando. Es casi da la impresión de que uno llama al juez y le dice a la chef ya me encontra. Y parece que estamos encerrados en algo que no, a mí me da esa sensación a veces, y uno le quiere que las cosas salgan bien y todo, pero parece que estás enredado como en una especie de laberinto. Ustedes como izquierda desde su partido político, el partido Obrero Tendencia, ya el año que viene es un año que viene, el año este, ya este año es un año electoral. Ustedes, ¿qué plataforma tiene? ¿Se presentarán elecciones? ¿Qué alternativa tiene la izquierda para dar respuesta a todas estas cuestiones que nosotros estamos tratando? Mire, yo creo que tenemos que evitar, es decir, en primer lugar es muy justo, yo coincido con usted, el tema del año electoral, la importancia de las elecciones. Ahora, las elecciones son en octubre. Sí. El que en nombre, ¿quién? En nombre de las elecciones, ya empieza a hacer campaña electoral, está dando la espalda a las necesidades populares. Entonces, ya está cometiendo un error y probablemente por cometer ese error no lo voten ni una mujer. ¿Me explico? Sí, la agenda hoy es esta agenda de recuperar salarios, de recuperar empleos, del sistema de salud, contra los tarifazos. Es decir, salir a la lucha por esto va a modificar las relaciones de fuerza. Esta es la tarea principal y es una lucha. Porque el tema, bueno, esto lo deciden después las elecciones, ahí el pueblo dirá, es una forma de conseguir una tregua de un año porque las elecciones son en octubre para proceder con los acuerdos con el FMI y con esto, con este y con lo otro. El ministro Guzmán, discúlpenme lo que le voy a decir, pero el ministro Guzmán en gran parte de su programa se parece, es una versión atenuada del programa de Macri. Él está buscando levantar la cotización de la deuda argentina. Porque usted sabe que se renegoció, se renegoció y se le reconoció un valor de mercado del 52%, es decir, que si un tipo tiene un título de 100, no vale 100 sino 52. Y lo que luego le dijeron, bueno, aguantamos esto, que tenemos un título de 100 y hoy en el mercado no va a valer 52. pero cuando terminaron de firmar el acuerdo el título quedó en los 35 o 33 que ya tenían y no se movió. Fracasó el acuerdo para los acreedores en este punto. Querían subir lo que tenían de 33 a 52 y quedó clavado a 33. como consecuencia de esto argentina no tiene financiación. Guzmán está trabajando para recuperar eso. Eso fue lo que hizo Sturzenegger, Caputo, en forma violentísima, en forma violentísima el macrismo. Este con más, digamos, criterio y todo lo demás está siguiendo la misma orientación. Es más, él quiere llegar a un acuerdo con el FMI y el FMI es el mismo FMI que apoyó a la política de Macri que se da cuenta ahora de que tampoco se puede hacer macrismo de nuevo. Pero la orientación, la línea, es decir, vamos a Mar del Plata pero no vayas a 140. Anda a 90. Pero siempre a Mar del Plata. No es que no vamos a Roma. La misma dirección. Sí, sí, sí se entiende. Se había presentado en un momento como bueno pero el FMI es otro y no, y ahora ya no, pareciera como que le quedan a otra cara y es lo mismo. Usted lo ve, le voy a decir una cosa para ser concreto, usted lo ve en el esfuerzo que está haciendo este ministro para subir las tasas de interés. Lo que atrae al capital extranjero es que la tasa de interés una vez descontada la inflación en Argentina sea superior a la tasa que hay en otro país por ejemplo en Estados Unidos. Entonces el tipo dice, mira, ganó Maguita en Argentina porque allá me pagan más. Hoy no es así. Bajo Macri era así. Bajo Macri la tasa de interés afuera era del 2 y acá era del 40. No, no temen. Entonces vinieron en tropel y él creía que se iban a quedar acá. ¿No es cierto? No, apenas hubo problemas afuera, se fueron todos juntos y fue con aquella puerta que nunca me acuerdo si fue decir la puerta 7 o 12 de River en ocasión de una tragedia que hubo, ¿no? Que todos los hinchas querían salir al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Puerta 12. Puerta 12. Puerta 12. Siempre no logro recordar siempre entre 7 y 12 posible. Le hago una pregunta para ir cerrando. La verdad que es muy interesante y la verdad que para reflexionar un montón de cuestiones, ¿no? Porque parece que todos, nosotros estudiamos mucho los medios, cómo se tratan los temas, parece que se está a favor o en contra y parece que no hubiera otra forma de mirar, ¿no? Y da una pregunta con respecto a qué mirada tiene sobre la legalización del aborto y el tema de las jubilaciones, las dos últimas... Bueno, no, las jubilaciones, esta ley es completamente negativa. Mira, las jubilaciones bien han sido destruidas desde que Menem y Caval las privatizaron con el apoyo de todo el mundo. No hay kirchnerista hoy empezando por Parrilli que no haya votado la privatización del sistema jubilatorio y la SAE FECONTAPE. Empecemos por ahí. ¿Eh? Todos eran menemistas y a partir de ese momento viene un derrumbe brutal porque deja de haber aportes patronales y personales para las cajas del Estado, etcétera, etcétera. luego empieza una política que busca preservar la jubilación mínima que cobraba el 20% de los jubilados y desvalorizar las que están por arriba. Resultado ahora el 85% está en la mínima. Es decir que es una pauperización, un empobrecimiento de los jubilados como no se vio en la historia. Y ahora no quieren ajustarlos por inflación. Si el salario, si los índices este le dieran al aumento de la jubilación digamos por arriba de inflación, etcétera, al final del año dependiendo de cuánto se recaudó que es el criterio se van a se van a deducir. Entonces la gran variable de ajuste es el jubilado. Esto es una cosa absolutamente brutal. Y ningún sindicato mueve nada como si los obreros y obreras no vayan algún día a ser jubiladas. Claro, todos vamos a pasar en un momento por eso. Un sindicato debe proteger a la clase obrera desde que entre en el mercado de trabajo hasta el día que se muere. porque como trabajador aportó. ¿Usted piensa que la otra fórmula es mejor la anterior? No, la anterior tenía el problema de que se robó un trimestre. Claro, claro. La anterior de un saque se afanó 100.000 millones de pesos. Era para matarlos a pedradas como ocurrió. Sí, lo que ocurrió, sí, sí, sí. Un trimestre. Es como si a usted le dijeran este mira enero no lo cobrás. No, fue tremendo, fue tremendo. Bueno, por eso. Y también le salió mal porque él puso el inflacionario. O sea, como le salió mal, era para bajar y claro. Él pensaba que la inflación iba a disminuir y por lo tanto progresivamente las jubilaciones iban a dejar de ser muy afectadas. Y eventualmente se podían llegar a mejorar si la inflación bajaba porque se calculaban sobre la inflación pasada. Una mejora menor pero, bueno, la inflación se disparó y entonces, a ver si me entiende, encima que le robó como la razón para poner a la inflación como el variable de ajuste era que esa inflación bajara para que la jubilación subiera. Ocurrió lo contrario, destruyó totalmente al jubilado. Entre el afano, perdón la expresión, de ese trimestre, un trimestre entero, palme entre los dos sistemas y el hecho de que la inflación fue creciendo de modo que lo que le ajustaban a uno por la inflación pasada siempre era menor que lo que ocurría cuando uno gastaba ese dinero, la situación de los jubilados se destruyó. Escúcheme, hoy un jubilado tiene una mínima de 19.000 pesos. Recién hablamos que los aceiteros habían conseguido una mínima de 90.000. Si yo explico el 82% móvil histórico del sistema jubilatorio, hoy un jubilado tiene que estar arriba de 70.000. No, es que es imposible, es imposible vivir con eso, no nos alcanza. Acá mi compañero es jubilado de la mínima de trabajo y trabaja igual también. Lo tan bajo que uno diría ni siquiera que es imposible vivir. No, no. Es decir, ¿me entiendes? No, no existe ni la tentativa de esa posibilidad de vivir. Yo tengo mis tíos, por ejemplo, que son los dos jubilados de la mínima y una jubilación se les van en alquiler, porque ellos alquilan, ya una jubilación se les van en alquiler. Y mis tíos tienen 70 años y tienen que seguir trabajando porque es imposible que van a vivir dos personas. Bueno, es la teoría de Cavallo. Cavallo siempre dijo que las personas que están activas tienen que mantener a sus hijos y a sus padres. Sí, pero tampoco los sueldos alcanzan para eso, porque digamos que lo de los aceiteros es una excepción, la mayoría de los trabajos o no están registrados. No pasa que los aceiteros exportan. Yo se los cite porque aprovecho su radio para que todo el mundo sepa este hecho. ¿Y para qué me digan? Mira, tratemos de emular a los aceiteros. Sí, siempre que... A veces se instala como... Son aceiteros portuarios, sí, dígame. Que a veces se instala esto de decir ay, no, y se quejan, no me ha pasado con los metodelegados, cuando hay un sector que protesta y dicen, los judiciales, pero ganan mucho, se quejan y con lo que... Y no, al contrario, lo que hay que tener presente es que cuando hay una mejora en algún gremio, aunque no sea el gremio de uno, eso siempre hace tirar los reclamos para arriba, o sea, que siempre hay que celebrar que un gremio gane más y que llegue una buena paritaria, porque eso hace que los salarios vayan a la suba y no a la baja. Y presiona sobre la demanda, porque van a consumir acá. Seguramente. No, no, quiero decir, el día que eso se acentúe, esto que ustedes dicen, que se acentúe, yo es que bien que lograron esto, que bien que lograron otro, eso va a significar que el estado anímico del pueblo pegó un cambio. pegó un viraje, un giro. Y usted va a tener las grandes luchas que son el único medio que puede... A ver, para salir. Claro, claro, sí, porque si no... Este giro está presente en el personal de salud. Esto es impresionante, de que médicos y enfermeras estén en la calle. A veces yo paso por... Sí, están muy movilizados. ...algún lugar que tiene, hay un hospital, inclusive privado. Creo que se cortó la comunicación. Hola, hola. A ver. Sí, sí, está. Afiches, afiches, carteles. Los que vestimos de blanco por los médicos y enfermeras estamos en negro. Sí, ¿no? Y con todo esto también de la pandemia, ¿no? Lo vimos lo necesario que es que... El rol que tuvieron los médicos, los enfermeros, ¿no? Y el derecho... Se jugaron la vida. Claro, claro. Y no recibieron los muertos salariales. Uno veía lo que ganaban esas personas y decían, no, no puede ser, qué injusto. Realmente, sí, se jugaron la vida y estaban ahí. Se jugaron la vida. Precarizados. Nosotros andamos con el tapabocas a dos metros y ellos estaban encima de los enfermos que tenían el COVID adentro. Sí, no, no. Sí, sí, sí. Yo lo sé. Tengo amigos enfermeras y la verdad que se contagiaron. O sea, toda una situación la verdad que y uno ve lo que gane y sabe lo que gane y lo que les cuesta tanto todo y decís, no, y hay que apoyarlos, hay que ser solidarios. Hay que apoyarlos pero también al mismo tiempo hay que decir lo siguiente, ¿en qué sistema social puede ocurrir una cosa de este tipo? Este es el punto. ¿En qué sistema social? En un sistema social donde se explota al trabajador. Eso es que hay que ponerle fin. Y la humanidad ha reunido lo suficientemente recursos, posibilidades, etcétera, para ponerle fin a eso. Quiero decir, ya tenemos suficientes recursos como para crear una sociedad donde la felicidad individual o la aspiración de los individuos sea lo que guía el desarrollo de la sociedad y no la acumulación ilimitada de beneficios. Importante eso. Carlos, mi compañero quiere hacer la última. Bueno, Jorge, yo primero le mando un saludo de parte de Gustavo Estigarribia y segundo, el Partido Obrero ¿qué formularía para que la Argentina tendría un crecimiento? No, tenemos un problema que no existe una fórmula de crecimiento. No existe una fórmula de crecimiento porque usted ve las crisis mundiales repetidas. Si toma una línea, una curva general, usted ve un sistema de declinación. Quiero decir, usted tiene una gran crisis, una caída, después hay una subida, después hay una crisis de mayor profundidad que la precedente. Entonces, el sistema va encontrando salidas que son cada vez más estrechas desde el punto de vista de los problemas que tiene que resolver. La cuestión es cambio de sistema. Nosotros luchamos por la unidad socialista de América Latina. Siempre hemos pensado que 24 países, cada uno separado, no tiene una posibilidad de desarrollo. Porque, fíjese una cosa que es interesante, nosotros tenemos el norte de América y tenemos el sur de América. El norte se unió y hubo una guerra civil para eso. Le quiero recordar a la audiencia que se mataron un millón doscientos mil norteamericanos en una guerra civil porque el sur de Estados Unidos quería separarse del norte. Y el norte hizo una guerra civil para unificar Estados Unidos. En el sur ocurrió lo contrario, hicimos una guerra guerra civil para dividirnos. ¿Qué guerra civil? La guerra contra el Paraguay. Claro, claro. ¿Eh? En el mismo momento que Abraham Lincoln unía a Estados Unidos, Bartolomé Mitre dividía el sur del continente. Entonces, el norte se transformó progresivamente en tutelar del sur. Los que más resistieron fueron países como Argentina, en parte Brasil, Uruguay, porque habían tenido una relación histórica con los ingleses. Y entonces, los ingleses decían, parémosle la mano norteamericana hasta que los ingleses mismos han entrado en una decadencia hace mucho que es irreversible. Ahora, esa unidad la van a hacer los trabajadores, porque los distintos grupos capitalistas del sur están aliados a los grupos capitalistas del norte. Hoy, el que prospera con la división del sur son los grandes bancos también de acá, de Chile, de Bolivia, de lo que fuere. Nadie quiere soltar presas, tienen su provincia para explotar. Nosotros programamos la unidad socialista de América Latina. no hay fórmula de crecimiento bajo el capitalismo. El capitalismo es un sistema anárquico. Lo que se llama economía de mercado en el lenguaje marxista se llama anarquía de la producción. Usted produce para un mercado que en definitiva usted no sabe si está en condiciones de absorber lo que usted va a producir. Eso usted lo va a comprobar cuando trate de venderlo. Si al venderlo los precios se caen y no hay demanda usted descubre después de haber producido que su producción es en vano. Tenemos que trabajar ya la humanidad ha tenido un desarrollo portentoso tenemos que trabajar por una planificación de los recursos. Hay cosas que son necesarias que hay que producirlas hay cosas que hay que producirlas para seguir elevando la capacidad de desarrollo ulterior ¿qué quiero decir? La tecnología pero hay que apuntar no al beneficio privado sino a las personas nosotros proponemos la transformación del régimen social una fórmula de crecimiento bajo el capitalismo no porque la fórmula de crecimiento bajo el capitalismo es la explotación de la clase obrera. Claro, es un cambio un cambio lo que yo analizo Altamira es que la Argentina está de recursos sobrada ya sea minerales suelo plantaciones todo y estamos postrados porque no sé se sacarán mal las cuentas o los recursos no van donde tienen que ir porque yo tengo 66 años ¿no? y no trabajé para tener un país así al contrario me parece que contamos con un capital humano sobresaliente y con una tierra fértil mejor y no le encuentro la vuelta y eso que me pongo a pensar la respuesta a esto que no me la dio en forma directa mi mamá pero en su momento hizo una alusión que tiene que ver con esto mi madre era una persona muy hábil en las tareas domésticas y ella maldecía esa habilidad porque veía que las mujeres que no tenían las habilidades de ella habían encontrado la forma de pagarle a alguien que hiciera esas labores ¿me explico o no me explico? sí, sí, sí como no sé cocinar no sé cómo se llama arreglar ropa limpiar o lo que fuere tengo que buscar quien me ayude y me casaré con alguien que me lo financie mi padre decía yo soy habilidoso en toda vivimos en la pobreza porque los países que tienen recursos Japón es un país sin recursos como no tiene recursos tuvo que desarrollar el capital industrial necesario para suplir la falta de recursos el que tiene esos recursos puede ser provocar la ambición de otros capitales que vienen y se lo llevan este año el año pasado se cumplieron 100 años de la forestal no sé si ustedes saben una gran empresa inglesa que sacaba tanino del chaco fue famosa porque hubo grandes rebeliones obreras no es cierto fue una parte de la historia del país tremenda una vez que liquidó todos los bosques del chaco y santiago del estero se fue no quedó nada no le dejó nada al país es más destruyó la provincia de más bosques de toda la república argentina que era santiago del estero hoy santiago del estero es desértica cuando en la época de la colonia era 85% de bosque ¿no es cierto? es la depredación capitalista es decir a mi que me importa este recurso natural mañana veo como me las arreglo hoy me da este beneficio y lo liquido porque mire que cosa interesante porque destruyeron todo si ellos podían cortar árboles y preservar el crecimiento ulterior de sus árboles porque querían la ganancia rápida y no querían la ganancia rápida porque son ansiosos y se calman con algún ansiolítico querían la ganancia rápida porque nunca sabe el capital si el futuro le depara una ganancia o no cuando la tiene va por ella si la capara está más capacitado para las oportunidades que vendrán no sin saber en este momento cuáles pueden ser entonces mientras no entendamos sobre qué sociedad estamos viviendo no entendemos absolutamente nada no entendemos absolutamente nada bueno Jorge mire la verdad que fue un placer hablar con usted pero ya se nos termina el programa ya directamente ya te viene empieza el otro programa la verdad que nos agradecemos mucho por la entrevista quedaron temas por tratar pero bueno desde ya el espacio pero como no tratamos como no tratamos el tema del aborto si nos faltó eso te digo dos palabras si gran conquista de una lucha de 30 años de las mujeres 30 años si los argumentos de las mujeres etcétera gran lucha gran admiración por las mujeres de Argentina en todo el mundo esto lo tengo comprobado y un gobierno que achicó mucho este derecho con objeciones de conciencia objeciones de conciencia institucional y que ahora según leí en el diario de hoy vetaría algunos artículos algo que yo considero inconstitucional creo que el presidente puede vetar una ley pero no puede vetar artículos de una ley no sé si lo va a vetar o va a reglamentar la ley de una manera que conforme a las personas con las que negoció a último momento en el senado para obtener la aprobación con lo cual la lucha de la mujer continúa porque además el derecho al aborto es una gran conquista pero hay que terminar con la violencia contra la mujer en todo sentido y la mujer se ha puesto todas las pilas necesarias para conquistar todo ello en este punto como los anteriores creo que el socialismo es la vía de salida porque es cierto que las revoluciones socialistas en los primeros seis meses de su gestión y sancionaron todas las leyes de protección de la mujer que en el resto del capitalismo llevaron 40 o 50 años bueno vamos a seguir con el tema desde ya lo invitamos para seguir charlando en nuestro programa usted sus compañeros también de partido o sea este es un lugar que justamente eso buscamos tener todas las miradas y realmente la suya fue muy enriquecedora bueno que tengan un buen año gracias lo que nos debemos desear todos necesariamente gracias buen año para usted y desde ya un gusto y bueno y y Gracias.